Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas De acuerdo con especialistas financieros y en economía, es obvio que el incremento a los precios de las gasolinas fue una medida mal implantada que ecuacionará espiral inflacionaria. Los analistas financieros Henry Mendengar y Néstor Palacios manifestaron que la espiral inflacionaria empezará a sentirse a finales del primer trimestre de 2017, cuando los precios de productos de la canasta básica, sobre todo, estén por las nubes. Además, ante el nuevo gobierno estadounidense, nuestro país corre un grave riesgo. Existe una amenaza creíble y es que México podría comprar insumos en todo el mundo a precios no favorables, debido a que el gobierno norteamericano podría castigar la exportación de gasolinas al país. Estamos ante un gobierno mexicano que está improvisando y eso es realmente un riesgo. Para Economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.